El Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla ha activado esta semana siete puntos de vacunación masiva que se han instalado en las localidades de mayor densidad poblacional de esta área sanitaria, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Utrera, Morón de la Frontera y Los Palacios y Villafranca. Estos espacios de apoyo externo tienen como objetivo reforzar la actividad vacunadora de los puntos fijos establecidos de forma habitual en la treintena de centros de salud de atención primaria del área sur de la provincia junto al Hospital de Balme. Concretamente, en Los Palacios y Villafranca se ha establecido un punto de vacunación con unidad móvil en el Parque de las Marismas, donde se ubica habitualmente la del cáncer de mamá, con tres tramos horarios de nueve a once de la mañana, de once y media de la mañana a una y media del mediodía y de tres del mediodía a siete de la tarde. Este punto de vacunación sin cita previa estará operativo en jueves alternos durante las próximas semanas, siendo la próxima cita el jueves 17 de febrero con el mismo horario de vacunación. A esta jornada de vacunación sin cita ha acudido la delegada municipal de Sanidad del Ayuntamiento Palaciego, Carmen María Molina, para conocer de primera mano el desarrollo de la jornada. En este punto de vacunación masiva es muy importante recalcar que todas las personas que quieran vacunarse pueden acudir sin cita previa, no es necesario, solo hay que esperar la cola y el tiempo de media que pasen unas personas y otras, y puedan hacerlo todas aquellas personas que bien no estén vacunadas o les falte la segunda o tercera dosis, siempre que sean mayores de 12 años. Tenemos establecidas para los palacios, para el punto de vacunación masiva, unas 800 dosis, de media en estos puntos portátiles nos comentan que se ponen unas 600 o 700. Esperemos que en los palacios de Villafranca, con toda la población que aún está pendiente de nuestra hospedanía, pues se puedan acercar durante estos jueves que van a estar aquí, para que así el mayor número de población pueda estar inmunizada ante la enfermedad. Ya sabemos que esta última variante está siendo muy contagiosa, muy rápida, y familias enteras que lo están pasando. Por suerte, las personas que están vacunadas con menos síntomas y de menor gravedad, pero aún así no podemos bajar la guardia y tenemos que intentar llegar al 100% de vacunación para que todos y todas estemos inmunizados y no pongamos en riesgo a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y familiares. El punto de vacunación está abierto tanto en horario de mañana como de tarde y, bueno, sí tengo que aclarar muy específicamente lo de que no es necesario cita porque había una leve incidencia que ya se ha arreglado por parte de uno de los centros de salud que estaban derivando personas con cita a este punto de vacunación y han tenido que esperar igualmente el turno establecido porque, como ya reitero, aquí no hace falta venir con cita y el punto de vacunación siempre va a ser el Parque de las Marismas para el tema de la vacunación masiva. En este punto de vacunación sin cita se atenderá de forma exclusiva a personas de 12 años o más pendientes de primera o segunda dosis, personas nacidas en 2001 o años anteriores para la vacunación de la tercera dosis, personas de 18 años o más vacunadas con Janssen que tienen que recibir la segunda dosis, personas de 18 años o más vacunadas con pauta de dos dosis de AstraZeneca, y embarazadas de cualquier edad. A estos puntos de vacunación sin cita no deben acudir las personas con patologías de muy alto riesgo del Grupo 7. En este caso se recomienda pedir cita en su centro de salud.